Está todo bien. Así es. Como acabo de decirle a la señora Gumus, tiene que descansar y tomar sus medicamentos como se lo ordené. También tiene que visitarme regularmente. ¿Y qué hay sobre los desmayos? ¿Son normales? Suceden durante el proceso de tratamiento. Creo que la señora Gumus está muy cansada. Necesita descansar, seguir las indicaciones y estará bien. Doctor, tuvimos la misma cirugía. ¿Por qué yo no tengo el mismo problema? Cariño, tú eres Mehmet y yo soy Gumus. Tenemos reacciones diferentes. Es normal, ¿verdad? La duración del tratamiento está siempre determinada por el tipo de organismo. El cuerpo de la señora Gumus requiere un poco más de atención. Eso es todo. Por favor, relájese. Si ella mantiene su palabra y hace todo lo necesario, estará bien. Señor Fuat. Sí. Traté de hacerlo, pero Bajar ya tomó una decisión. Creo que te puse entre la espada y la pared. Te pido que me disculpes. Está bien. Lo siento, ahora no puedo ayudarlo. De verdad me gustaría que Bajar supiera toda la verdad, señor. Estoy seguro de que hiciste todo lo posible. Por favor, no te preocupes por mí. Yo mismo no ocuparé de esto. Debería dejar de hablar sobre este tema. Bajar lo ha negado, debería aceptarlo. No puedo hacerlo. Necesito hablar con ella cara a cara. Le dirá lo mismo. Estoy seguro de que Bajar nunca lo aceptará. Gokan, no puedo vivir más con este dolor en mi alma. Hablar con ella es mi única salida. Lo voy a hacer sin importar lo que suceda. Muchas gracias. Prepárese para la peor respuesta, señor. No quiero que se haga ilusiones.